Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal y en esta ocasión como vimos en el anterior unboxing uno de los productos que recibimos fue esta pulsera inteligente de la marca DIGRO el modelo 115 HR y bueno pues vamos a hacer la review completa después de haberla estado usando durante un par de semanas vamos a hacer un análisis de diferentes apartados y ver que tal se ha comportado esta pulsera así es que dentro vídeo bueno pues el primer apartado que vamos a ver de esta pulsera de la marca DIGRO va a ser el apartado de diseño y bueno pues podemos ver que es una pulsera realizada en silicona es muy agradable al tacto vemos que tiene este diseño de estrías por toda la correa y bueno es bastante fina y muy ligera pesa alrededor de unos 18 gramos por lo que es algo más ligera que el anterior pulsera que tuvimos en el canal de la marca Lenovo los colores disponibles una gran variedad de ellos que van desde el rojo el negro el color crema el color negro azul claro y este que tenemos aquí el azul oscuro otra característica de este diseño es que la pantalla pues no tiene ningún tipo de botón para poder movernos por ella sino que se va a ser por tecnología táctil simplemente pulsando aquí debajo pues vamos a ir pasando por las diferentes pantallas de la pulsera y para destacar también pues que las pulseras en este caso son intercambiables bueno el cierre es de botón y luego las pulseras la correa en sí es intercambiable simplemente tenemos que separarlas de aquí como veis por aquí tendríamos el puerto de carga por eso también es una una ventaja que le estado viendo porque al no tener ningún conexión y ninguna rendija para poder conectar el cable sino que va directamente integrado en la en la pestaña pues nos va a dar una gran estanquedad lo que es la consola por lo tanto bueno las pulseras son intercambiables como digo son muy económicas las de los otros colores por lo que si queremos adquirir varias correas para ir intercambiándolas pues no va a haber ningún tipo de problema todo esto en cuanto al apartado de diseño vamos con el siguiente apartado continuamos y el siguiente apartado que vamos a ver van a ser los aspectos técnicos contamos con una pulsera de tecnología ip67 lo que nos va a dar una máxima protección frente al agua y al polvo tenemos pantalla o led que vamos a poder ver perfectamente tanto en interiores como en días poco soleados ya que si el día está bastante soleado y la exponemos directamente al sol vamos a tener dificultad para ver con claridad la pantalla monta una batería de 50 miliamperios con un tiempo de carga en torno a la hora hora y media lo que nos va a dar una autonomía de entre 4 a 5 días algo que para mí estas semanas de uso ha sido algo escaso ya que no he podido llegar a cumplir una semana entera de uso normal la parte de carga por usb se conecta directamente a la pulsera retirando una de las partes de la correa y además su sistema operativo va a ser compatible tanto con android 4.4 en adelante o sistemas ios 8.0 en adelante siguiente aspecto que vamos a tratar sobre esta pulsera sobre la digro 115 hr va a ser su funcionabilidad es una pulsera muy completa lo cual nos va a dar un montón de opciones y entre ellas pues vamos a ver ahora las que tienen la pantalla inicial donde nos va a mostrar como vemos pues el día la hora si tenemos conexión bluetooth el nivel de batería si pasamos nos va a mostrar la pantalla de ritmo cardíaco esto sería para comenzar una actividad física en los pasos realizados a lo largo del día kilómetros recorridos y las calorías quemadas es decir que lo podemos poner en este modo en vertical pero también lo podríamos poner en horizontal vale eso ya iría a gustos la última pantalla que tendríamos pues sería esta de aquí donde nos mostraría el tiempo que hemos estado realizando una actividad física en la propia pulsera detecta el ritmo cardíaco que sobrepasa unas determinadas pulsaciones y contabiliza esos minutos que estamos andando o haciendo cualquier actividad como actividad física vale ya que requiere pues un gasto de energía mayor pero no solamente nos va a poder ofrecer este tipo de funciones sino que también con la aplicación pues vamos a poder configurar otras diferentes diferentes como por ejemplo nos va a avisar de quien nos llama mostrándonos el número por pantalla también nos va a mostrar si recibimos cualquier tipo de mensaje o notificación a aplicaciones como whatsapp el número de quien nos lo manda y pues lógicamente vamos a tener también el despertador como último apartado vamos a hablar sobre la aplicación para el smartphone y únicamente tendremos que leer el código qr que nos proporciona el fabricante en los manuales de la pulsera y descargar la aplicación la aplicación es totalmente gratuita y está disponible tanto para ellos como para android la aplicación se llama verifit pro y encontraremos de una forma más detallada toda la información que nos ha ido sacando la pulsera durante el mes la semana o el día a día la aplicación se divide en tres pantallas principales en esta primera que podéis ver que nos va a comentar los pasos y la actividad digamos de física que hemos estado realizando se puede configurar un máximo de pasos diarios en mi caso yo tengo puestos 5000 y como podéis ver pues te dice también el objetivo en qué porcentaje lo has completado además en la parte inferior nos va a mostrar las calorías kilómetros recorridos y la duración de la actividad si queremos ver la actividad desarrollada por franjas horarias pulsamos únicamente en el centro del círculo y nos desplegará un gráfico donde nos mostrará en qué horas hemos hecho más actividad o menos y si nos vamos aquí abajo en la pestaña de detalles pulsando nos va en actividad nos va a mostrar el gráfico dividido por mes aquí arriba vamos a poder cambiar en el icono del calendario vamos a poderlo por mes por año o por semana lo dejamos en mes y en la parte de abajo como veis nos va a sacar la media de todo el mes la distancia recorrida los pasos que hemos hecho calorías la media de distancia diaria media de pasos diarios y la media de calorías que consumimos eso en cuanto al apartado de actividad física si vamos nuevamente a inicio y pasamos a la siguiente pantalla que es la de sueño aquí nos va a hablar sobre las horas que hemos descansado en este caso pues no tiene ninguna porque aún no sabrá sincronizado no sabrá actualizado pero bueno nos comentaría el sueño profundo la cantidad de minutos que hemos hecho sueño ligero y el tiempo que tardamos en despertar si nos vamos a la zona de detalles igual y nos vamos a la parte de sueño igualmente pues nos mostrará dividido a lo largo del mes la diferente actividad de sueño nos va a mostrar en la parte inferior actividad más detallada como puede ser la media del sueño de sueño profundo y la media de sueño ligero así como el tiempo que solemos tardar en despertarnos y demás en el gráfico podéis ver dos líneas en la gráfica blanca que corresponde al total del sueño y la gráfica azul que corresponde al sueño profundo por lo que vais a poder saber qué horas realmente el cuerpo está descansando si nos vamos a la siguiente pantalla frecuencia cardíaca vamos a inicio y nos vamos a la última frecuencia cardíaca aquí nos va a mostrar vamos a poder activar desde desde esta pantalla el medidor de frecuencia cardíaca de la pulsera y si pulsamos en el centro del círculo como las otras nos va a desplegar un gráfico donde nos va a ir mostrando por diferentes horas la medida de nuestro ritmo cardíaco de igual forma en la parte inferior nos va a sacar la media de nuestro ritmo cardíaco si pulsamos en detalles pues vamos a tener una información más detallada como la media de la frecuencia del máximo y el mínimo de pulsaciones y los minutos que hemos estado quemando grasas haciendo ejercicio de cardio o haciendo ejercicio extremo esto en cuanto a información de la pulsera si nos vamos a dispositivo vamos a tener un menú que nos va a poder ayudar a configurar nuestra pulsera y vamos a poder activar diferentes opciones como por ejemplo la alerta de la llamada alerta de sedentarismo es decir si estamos de demasiado tiempo sentados pues la pulsera se va a poner a vibrar y nos va a indicar que necesitamos empezar a hacer algo de actividad podemos también configurar un despertador controlar la fotografía de nuestro móvil y el reconocimiento de muñeca como veis lo tengo activado porque funciona muy bien simplemente con un giro de muñeca la pantalla del dispositivo de la pulsera se ilumina y nos muestra la hora sin necesidad de tocar la pantalla si bajamos hacia abajo pues vamos a tener la actividad del dispositivo que como vemos está en la última versión por lo que nos va a ir mostrando las versiones que vayan apareciendo y por último en la última pantalla de yo vamos a tener nuestra información personal vamos a poder poner una foto además de incluir pues información personal como medida nuestro peso en definitiva pues información personal esto en cuanto a la aplicación como veis una aplicación muy completa viene totalmente en castellano y es muy sencilla e intuitiva de usar pues hasta aquí sería el análisis completo de esta pulsera de la marca digro que hemos estado viendo a lo largo del vídeo y para finalizar pues simplemente comentar los pros y los contras que yo le veo a esta pulsera por la parte de los contras destacar su batería una batería muy pequeña con la cual no he podido completar una semana y me ha durado en torno a cuatro días cuatro días y medio como mucho por lo tanto batería un punto muy negativo para esta pulsera otro aspecto negativo que el estado viendo es la pantalla aunque está esta opción sí que es bastante mala en todas las pulseras que he estado probando la poca luminosidad que tiene cuando salimos a exterior y le está dando el sol directamente pues no es muy muy bueno eso como puntos negativos como puntos positivos destacar su precio tan sólo 19 dólares para todo lo que nos ofrece esta smartpan la verdad que es muy completa otro aspecto positivo que tiene es que las las correas son intercambiables y por último la gran funcionabilidad que tiene vamos a poder hacer de todo con esta pulsera desde controlar la fotografía del teléfono recibir notificaciones de whatsapp recibir llamadas una gran variedad de opciones que nos va a dar esta pulsera así es que estas son los pros y los contras que he encontrado si os ha gustado el vídeo apoyarlo con un like y suscribiros al canal para próximas reviews para próximos unboxings comentaros también que en próximos vídeos vamos a hacer un nuevo sorteo porque me lo habéis estado pidiendo así es que vamos a hacer un sorteo de un producto que tendremos aquí en el canal haré la review y posteriormente sortearé ese producto y la verdad que es un producto que va a merecer la pena así es que os animo a suscribiros y darle a la campanita para estar activos en cuanto suba el vídeo poder entrar y saber cómo participar nos vemos en la próxima gracias por verlo adiós